Una de las más grandes batallas con las que hemos tenido que lidiar es propiamente como ese ambiente político que se da en nuestra tierra. La Carranga es libertad desde el pensamiento. La Carranga es el campo en notas. Buenas, buenas, un Mercedes. Nosotros somos los Velo de Osa. Hacemos Carranga Rock desde hace más o menos 12 años. Nos inspiramos en nuestra realidad y en lo que nos precede. Es una música muy pro vida, siempre queriendo generar un impacto social positivo en los que escuchan la música de Velo de Osa. Nos inspiramos mucho en el amor, el amor a todo, el amor al campo, el amor a la familia, el amor a la pareja, el amor a la vida. Es como la columna vertebral de la parte lírica. La Carranga para nosotros es realmente lo que nos precede, es realmente el sonido de nuestra tierra, el sonido que le canta a contar historias, historias verdaderas, historias que pasan aquí en el campo. Precisamente hay una parte de una canción de nosotros que dice La Carranga es el campo en notas. Es el campo contado a través de la música, a través de esos acordes, de esos sonidos de requinto, de guacharaca, de tiple, de guitarra, que está en nosotros porque nacimos aquí y porque queremos mostrársela al mundo y contarle con nuestros propios sonidos que existimos. Bueno, la música carranguera sí es un estilo de vida, es la música que nos identifica como parte del centro del país, siendo Colombia un país tan diverso, tan rico a nivel sonoro y a nivel cultural, es lo que marca la diferencia del centro del país con el resto. La Carranga es libertad desde el pensamiento, desde la parte lírica, es propositiva, es una música que invita a vivir, que invita a recordar que hay gente trabajando el campo para poder vivir en cualquier parte del mundo. Es algo que no se olvida, que a pesar de que le damos acogida a nuevos sonidos, a nuevas culturas, a nuevas formas, a nuevas expresiones, siempre sigue ahí ese corazón carranguero, ese corazón enruanado. Una de las más grandes batallas con las que hemos tenido que lidiar es propiamente como ese ambiente político que se da en nuestra tierra, que de alguna manera sectoriza y es un poco excluyente a veces con las músicas propias. Somos una agrupación que ha luchado constantemente contra eso porque cada cuatro años se renueva, por ejemplo, políticamente. Y esto hace que uno pueda estar incluido o no, o excluido totalmente en algunos eventos del departamento o de las ciudades, de los municipios y esto. Al no querer la música carranguera, obviamente es evidencia de que desconocen precisamente esta lucha y esta labor que vienen haciendo cada agrupación desde su punto. Para nosotros como Velo de Dios es muy importante que los jóvenes se conecten con lo que es la música carranguera, ya que es bastante importante como jóvenes que mantengamos estas tradiciones con vida y que las sigamos promoviendo a las demás personas con el fin de que al pasar de los años siga manteniéndose constante esa tradición y que incluso llegue a crecer mucho más. Bueno, en realidad tener una agrupación o hacer música de cualquier género yo siento que sí requiere muchos sacrificios. Particularmente en la música carranguera, aquí en Boyacá, pues obviamente es mantenerse en pie, vigente. El sacrificio consiste propiamente en no ceder ante esas presiones, presiones ni políticas, ni de pronto a veces hacia la parte laboral. Y a mayores sacrificios, mayores recompensas. Lo del tiempo con la familia es algo que a veces duele un poco porque a veces toca ir a tocar o ir a grabar algún video o algo en un plan familiar súper bonito, súper interesante. Uno se pierde esos momentos de compartir a veces con la familia en ciertas ocasiones, no digo que siempre, pero... Tengo dos momentos importantes. Uno fue cuando íbamos a tocar en Roca al Parque, fue cuando hubo lágrimas de alegría por estar en Roca al Parque. Pero, debo decir que el mejor momento de mi vida en Velo de Osa fue cerrando la gira por Alemania, por Europa. La última fecha, estábamos tocando, se fue el aire, parecía una película de Tim Burton donde el tiempo se para, se queda totalmente congelado. Estaba a punto de desmayarme por la falta de aire, pues porque había mucha energía, había mucho calor, estábamos en verano con ruanas. Entonces era muy difícil y fue el momento más feliz de mi vida donde dije, si me tengo que desmayar me desmayo, pero esto no para y con toda la energía. Momentos de tristeza, como en medio de la lucha y eso, pero particularmente uno que tal vez puede no ser tan relevante, es cada vez que interpretamos una canción, vienen a mi mente muchos recuerdos. Es una canción que se llama Recuerdos, que va a ser nuestro próximo sencillo, junto a los Petit Fellas. Es una canción que hice a un amigo que murió hace mucho tiempo, casi siempre se me escurre una lágrima o siempre se me hago el ojo cuando recuerdo con nostalgia. Bueno, todos los artistas en general, yo les doy el consejo que luchen, que la luchen, que hagan uso de todo lo que venga nuevo, que no sean indiferentes a eso, que no nos radicalicemos en absolutamente nada, que no se rindan y que no desistan en las luchas, que todo tiene una causa, que aprecien la música como un canal de comunicación efectivo. Sueñen, sean conscientes de la responsabilidad que llevan como músicos, lúchenla sin desistir, sin dejarse llevar, que porque aquí no hay apoyo, que porque... Eso lo aplica en todo lugar, no solamente en Boyacá, pero entonces es como lucharla, lucharla, lucharla y hacer uso de las herramientas virtuales. Yo siento que hoy en día ya nosotros hacemos nuestros propios videos, nosotros estamos haciendo como que todo el equipo, lo tenemos, lo estamos desarrollando gracias a la ayuda de la tecnología. Entonces, usen todo esto y amen lo que les corresponde, lo que les precede, eso que los hace como ustedes y que los identifica como parte de una región.